Buenos días desde el albergue parroquial de Antequera. Andrés ha ido muy pronto, Jennifer está en el baño y hemos dormido muy calentitos con unos edredones, un edredón perfecto. Las 8 y 5, aquí se queda el albergue, dejo las llaves en el buzón. El albergue está pegadito, pegadito a la iglesia de Santiago. Ayer ya me viste y me comí la porra antegrana y luego por la tarde con Jennifer y Andrés estuvimos buscando. No había ningún lado, pero en el último sí que había y probamos el bien me sabe, pura delicia. Por cierto, en este camino estreno esta braga tan chula que me ha regalado azar. En todo momento nos guían las flechas, 1.174 quedan, a mí igual más porque igual voy por otro lado, o menos, no sé. A estas horas calor no hace, llevo la camiseta de Malacorta y el punífero, en un rato ya me iré cambiando. Sin duda se merece una visita más prolongada. En ese lado hay una montaña que le llaman la cabeza del indio, hoy no se ve porque está nublado. Ayer sí se veía, desde cuando bajé el torcal. Estaba un poquito más adelante, esa es la cabeza del indio. Ya llevo 5,9 y ni me he enterado. Mirada inquietante. Carta ojal, lugar del árbol. Almuerzo, espero. Pues aquí en Carta ojal, trabaja mi amiga Raquel, la novia de José Ángel, mi maestro peregrino. A ver si la veo, no sé. Bueno, igualmente les mando un beso a ella y a él. Restaurante Caro, espero que no haga honor a su nombre. Qué bonita palabra, almorzar. Otra cervecita que hay que hidratarse. Son las 11 y cuarto y el bar Casa Caro ha resultado barato. Ahora ya tengo fuerzas para ir a Santiago y más allá. Aparte que ya ha cambiado la temperatura. He puesto camiseta y manguitos. Nada más salir del pueblo se toma este desvío a la derecha. Lo que son las cosas de la bajada de ayer, tengo hasta agujetas. Ahora se me quitarán, si eso. Una flecha me indica que otra vez a la derecha. Acabo de subir y ya empiezo a bajar por un nuevo valle. Qué tranquilidad. Muchos me habéis preguntado cómo es que me pesa la mochila. 6,8 kilos en enero y 6,6 kilos ahora en marzo. Así que vamos a empezar. Zapatillas para caminar, solo una. Siempre llevo las mismas. Son sandalias de Salomón. No tienen goreté ni goretac. No las aconsejo. Esta la llevo yo porque me falta un hervor. Si tenéis bien los patitos en la cabeza, llevar vuestro calzado. Mochila. Esta mochila vacía pesa 1,2 kg. De paraguas, 540 gramos. El neceser, 950 gramos. Las zapatillas del albergue, calentitas, 200 gramos. El saco sábana, 100 gramos. El plumífero, muy importante, 300 gramos. Lo uso prácticamente todos los días porque arriba va a hacer frío en abril. Y muchas noches y no hay mantas también. Un chubasquero que pesa 170 gramos, muy fino, no aguanta mucha agua. Y la ropa. La ropa de estar en el albergue y de camisetas para andar. Punto. El cable del móvil, un abrebotellas, una navajita con tenedor y cuchara por si acaso. Para comer en los albergues. Y poco más. Todos los por si acasos los dejáis en casa. Ojo, esto es sin agua ni comida. Yo normalmente no suelo llevar agua. Cojo a lo mejor a mediodía un poquito y comida no llevo. Pero bueno, eso ya cada uno a su forma. Bueno, creo que queda explicado. Es que esto por escrito en los comentarios de YouTube se me hace muy largo. Así que con esto he explicado. Buen camino. Se me ha olvidado decir que llevo pantalón corto. En invierno llevo un pantalón corto un poquito más gordo. Y ahora este es más liviano. Bueno, y en invierno llevo una sudadera con capucha. Y ahora llevo una sudadera más finita. Y ya está. Allá a la derecha ya se divisa Villanueva de Algaidas. Qué cabeza la mía. Se me ha olvidado lo más importante de la mochila. Dos cosas. Ilusión y agradecimiento. Ya está. Por aquí han arrado el camino. Pero vamos, se puede pasar. Y mira la fuente que veo. 195 leguas a Santiago. Las dos de la tarde entrando en el pueblo. Pues no sabía si quedarme aquí o irme a Cuevas Bajas, que son 10 kilómetros más. En los dos sitios hay albergue de donativo. Pero prisa no tengo. Y Santiago no lo van a mover del sitio. Así que Nuri Orellana me ha aconsejado este albergue y yo creo que me va a quedar. Pues aquí estoy con Andrés. Él está comiendo y yo me estoy tomando un tinto de verano. Ahora ya me voy para el albergue, nos luchamos. Luego ya me haré una medita cena ahí en la cocina del albergue. Venga, voy camino. Las dos y media y aquí está el albergue. Qué pedazo de albergue guapo guapo. Aquí voy a dormir yo porque ahí no enchufe. Un pedazo de salón, una cocina muy apañada. Conviene recordar que también es de donativo. Hay mantas, perfecto para mi salcosábana. Esta es la ducha y aquí estoy yo, sangre salvo. Duchadito, limpito y luego una buena cenita ahí en esa cocina. Que hay cacharros y todo.